Estimados participantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso Macroeconomía Intermedia. Este curso corresponde al programa de formación profesional en economía y su desarrollo es teórico práctico, vivencial participativo. Asimismo tiene el propósito de brindar al futuro estudiante de economía una visión panorámica de los aspectos macroeconómicos que inciden en la vida y toma de decisiones de las personas, de las empresas y el gobierno. Para su mejor desarrollo el curso ha sido estructurado en cuatro módulos. Nuestro primer módulo trata sobre funcionamiento de los mercados. Nuestro segundo módulo trata sobre oferta, demanda y crecimiento económico. Nuestro tercer módulo trata sobre dinero e inflación. Y nuestro cuarto módulo sobre la economía global. Para el desarrollo del curso hemos preparado diferentes actividades. Tenemos actividades calificadas, actividades no calificadas. Dentro de actividades calificadas usted va a encontrar cuestionarios, evaluación, evaluación final, vamos a encontrar foros, chats, videoconferencias y otras actividades. Asimismo quiero hacerte recordar que la evaluación en nuestra asignatura es constante y se desarrolla por competencias a través de tres criterios. Evaluación conceptual, evaluación procedimental y evaluación actitudinal. Quiero invitarte a que revises tus sílabos y aquí encontrarás informaciones pertinentes acerca de nuestro curso. Muchas gracias por su atención y mis mejores deseos para cada uno de ustedes en el logro de sus aprendizajes en cada uno de los módulos.